¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a ser un país poco serio? Somos del Centro Estudianti otra vez. Te queremos pedir un saludo para los trabajadores de Terrabucio. Soy obviamente solidario para aquellos que son despedidos de su trabajo y que luchan por mantenerlo y por su condición de vida. Adhiero, digamos, a cualquier lucha de alguien que está desposeído de lo que le pertenece. Un saludo para que están resistiendo afuera en la fábrica los trabajadores de Terrabucio. Un saludo desde ya para todos ellos, de parte mía, desde ya.